La Municipalidad Provincial de Otusco entregó oficialmente los modernos ambientes que se construyeron en favor de los estudiantes de la Institución Educativa 80298 del Cacerío de Pollo en Otusco. Tenemos que agradecer una vez más a Dios esta posibilidad que nos da de poder contribuir a mejor manera de esta comunidad, en este caso en el sector de educación. Y agradecerles a todos ustedes una vez más y decirles que hemos cumplido y aquí dejamos esta obra para vivir esta cantidad de apoyo. El alcalde provincial Eli Verde indicó que este tipo de obras públicas significan un antes y un después para los pobladores de este caserío, que por años venían exigiendo el mejoramiento de su infraestructura educativa, mejorando así la calidad en la enseñanza de cientos de estudiantes. El proyecto contempló la construcción total de más de 3.000 metros cuadrados y contiene aula para educación inicial, servicios higiénicos, departamentos matemáticos, ambientes para personas con habilidades diferentes, entre otros.